¡Noticias del Barça! ¡Vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News. El FC Barcelona ha vuelto a entrenar, ha vuelto a trabajar ya pensando en la próxima jornada de Liga. Por lo menos los futbolistas que no se han marchado con sus selecciones. O sea, se Messi, Araujo, Xerri Roberto, Untiti y Junior Firpo, al igual que Mateus Fernández del primer equipo. Son solamente los jugadores de la primera plantilla que se han entrenado con el FC Barcelona. Si quitamos lesionados internacionales, nos quedan estos futbolistas. Al igual que también se entrenaron hoy con el equipo culé, tanto Iñaki Peña como Arnautenas, porteros. Recordemos que Ter Stegen está con Alemania y Neto está lesionado. Y por supuesto también ha estado trabajando en el día de hoy con el Barça. Un fijo ya para el primer equipo, como es el caso de Ilaix Moriba, también presente en el entrenamiento en el día de hoy. Por lo tanto los futbolistas que no se marcharon con sus selecciones siguen trabajando con este FC Barcelona. El resto jugando con la selección y siguen pues esperando de momento a los lesionados. No está Neto, que se lesionó al inicio de esta fecha FIFA. Tampoco está Gerard Fiqué, al igual que esperan a Coutinho y Ansu Fati. Situaciones comprometidas al tiempo jugadores con sus meniscos. Y es que ya sabemos que Ansu Fati, pues según las últimas informaciones se iba a probar de este menisco. Según le recomendó un doctor que fue a visitar en Lyon, como comentó el equipo. Como también confirmó Mundo Deportivo. Así que en medio de esta evolución por parte de Ansu Fati, de ese esfuerzo que va a intentar realizar el futbolista del Barcelona para no volver a operarse. Y de Filipe Coutinho, el propio FC Barcelona confirmó que se marcha a Brasil a tratarse de su rodilla. A evaluarse y a valorar el tratamiento a seguir de esa rodilla, según comentó el FC Barcelona. De ese menisco. Situación llamativa la de este futbolista. La semana pasada visitó la clínica Aspetar en Qatar para conocer precisamente un poco la situación de esta rodilla. Para pasar revisión, como comentaron, en esta clínica Aspetar. Y justo una semana después se marcha ahora rumbo a Brasil para tratarse de esta rodilla. Que tantos problemas le está dando a Filipe Coutinho. Buscando estar al 100% Filipe Coutinho. Un problema para el Barça en el aspecto ventas. Parecía que era futbolista llamado a marcharse del equipo culé. Pero por supuesto que con esa situación en la rodilla no le es sencillo. A Filipe Coutinho y al FC Barcelona. Porque al final Coutinho habrá que ver si finalmente se opera. Habrá que ver qué tratamiento sigue en Brasil. Y finalmente qué decide con lo que queda de temporada. Pero si no vuelve a jugar con el Barça, una salida se antoja complicada. Más que nada porque habrá que ver si está recuperado. Luego está la Copa América. Veremos al City teleconvoca de no jugar con el Barça hasta final de esta temporada. Y si finalmente puede estar Filipe Coutinho para ese torneo. Pero situación un poco preocupante por parte de Coutinho. Ahora visitando Brasil. La semana pasada en Qatar. Y esta lesión que se produjo en el último partido de 2020. Pues le ha impidido a Coutinho ya jugar tres meses con el Barça. Y parece que la cosa va para largo. Comentaban en TV3 que había problemas por parte de este menisco. En ese proceso de recuperación. Y nada pues Coutinho tendrá que tratarse. Pero mucha incertidumbre con su futuro. Con su regreso y con su situación. Tanto con el suyo como con el de Ansu Fati. ¿Cuándo regresarán ambos jugadores? Pues es de momento una incógnita. Están esperando a ver qué te relacionan sus meniscos. Tras sus respectivas operaciones. No es fácil para ellos. Ni seguro que tampoco para el FC Barcelona. Se van a esperar a estos jugadores. Pero estaremos pendientes. Hoy también jugó Frenkie de Jong. Con la selección de Holanda. Fue protagonista en la victoria por 0 goles a 7. De la selección de Holanda ante Gibraltar. No marcó gol Frenkie de Jong. Que en la previa de este partido se habló mucho acerca. Pues precisamente de que si Frenkie de Jong marcaba más con el Barça. Si marcaba más goles con el equipo culé. Comentaba Frenkie de Jong. Que es que al final Koeman. Pues le decía cuando jugara de interior. Que tenía que aprovechar para asomarse más al área. Y también para aprovechar los espacios que pueden dejar los atacantes a su espalda. Y con Holanda pues no dejaban tanta aparición en esa zona de ataque. Curiosamente hoy sí que pudo aparecer un poquito más. En zona de ataque Frenkie de Jong. Estaba acompañado al mediocampo por Vignaldun y por Klassen. Y bueno pues al final Frenkie de Jong con estos jugadores. Sí que pudo pues aparecer un poquito más cerca del área rival. Partido sencillito contra Gibraltar. Por 0 goles a 7 pero lo ha dicho De Jong. Protagonista jugando los 90 minutos. Está jugando mucho Frenkie de Jong. Jugó contra Real Sociedad con el Barça hace poco más de una semana. Los 90 minutos. Luego finalmente con Holanda 3 partidos también. Los 90 minutos. Muchos partidos para Frenkie de Jong. Lleva 51 jugados esta campaña ya en total. Pero bueno tendrá descanso ahora hasta que vuelva a jugar con el equipo culé. Ya que el próximo partido del Barça es el lunes que viene. Ante el Real Valladolid. Que ha sido una semana libre para Frenkie de Jong. Para que se reponga. Para que descanse. Y que afronte pues estos próximos partidos. Con energías renovadas. Volvió a jugar con Holanda. Venció el combinado holandés. Y encima pues empató Turquía su partido. Lo comentó Frenkie de Jong después del encuentro en NosteV. Que muy contento porque Turquía se dejó puntos. Que les ganó el otro día en ese grupo de la selección holandesa. Y también comentó que está con muchas ganas. De que llegue ese europeo. De que llegue esa Eurocopa. Deseando que comience. Así que con ganas Frenkie de Jong. De seguir jugando con la selección holandesa. Pero antes tendrá que centrarse con el FC Barcelona. Que es lo que le viene ahora hasta que acabe esta campaña. Le quedan 10 partidos al Barcelona en esta temporada. Más esa final de Copa del Rey. 10 partidos de Liga. Más la final de Copa del Rey. Hoy también jugó la selección española sub-21. Sin Mingueza. Que cumplía sanción porque se marchó expulsado. En ese partido ante Italia. Ganó por Douglas a 0. A República Checa. Riqui Puig. Finalmente sí que jugó con el combinado nacional español. En los últimos instantes. Tuvo alguna que otra acción. Pero lo dicho. Salió ya con el partido encarrilado. Con ese 2 a 0. Y finalmente pues España consiguió la victoria. Y pasará cuarto de final de este europeo sub-21. Riqui Puig subió esa foto con Brian Díaz al acabar el partido. Aún quedan partidos en este parón de selecciones. Y una interesante en clave Barça. Es ese Pjanic Bosnia. Contra la selección de Francia. O sea contra Dembélé. Griezmann. Y también Clement Lenglet. Que veremos a ver quiénes son los que juegan. Parece que Griezmann sí. Que juega casi siempre. Lleva 45 partidos jugados consecutivos con la selección francesa. En ese dato que compartía L'Equipe. Y el nombre propio del fútbol francés. Es Ousmane Dembélé. Precisamente L'Equipe le ha sacado bien portada. Boulevard Dembélé. Repasando un poquito esa mejoría por parte de Ousmane Dembélé. Destaca en esta publicación. Que a Dembélé ahora mismo le cuidan tres personas. Que están siendo muy importantes en esta mejoría física por parte del francés. Un preparador físico. Un fisioterapeuta. Y un cocinero. Ese cocinero cuida la alimentación de Ousmane Dembélé. Mientras que el preparador físico y el fisioterapeuta. Vienen del mundo del atletismo. El preparador pues intenta sacarle su mejor rendimiento. Optimizar sus facultades físicas en el fútbol. Mientras que el fisioterapeuta evita lesiones. Prevención de lesiones para Ousmane Dembélé. Por lo tanto ese staff de tres personas. Trabajan para que Ousmane Dembélé ofrezca esta mejor versión. Y por lo tanto son un poco los causantes. Según desvela L'Equipe. De esta mejoría del futbolista francés. La verdad es que al principio le costó. Pero parece que con estas tres personas. Pues han conseguido sacar la mejor versión de Ousmane Dembélé. Sobre todo en el apartado físico. Llama la atención que dos de estas personas. Vengan del mundo del atletismo. Demostrando un poco cuál es el juego de Dembélé. Esa fuerza explosiva. Ese desequilibrio que tiene este futbolista. Y cómo debe prevenir cualquier tipo de lesión. Con este estilo de juego que tiene Ousmane Dembélé. Tiene unas características tan únicas. Con el tema del desborde. Del desequilibrio. Básicamente le tratan como un atleta. Yo creo a Ousmane Dembélé. Y por eso ha buscado un preparador. Y un fisioterapeuta procedentes del mundo del atletismo. Llama mucho la atención. Pero es que Dembélé es así. Todo un atleta. Además más del tema físico. Futbolísticamente es un crack. Ha comentado Didier Deschamps. Ha sido preguntado acerca de Coman y Dembélé. Si pueden jugar juntos. Pues ha hablado muy bien de Ousmane Dembélé. Diciendo que Dembélé es un jugador que trabaja mucho sin balón. Pero que además también es muy polivalente. En zona de ataque. Que puede jugar en varias posiciones. Como hace con el FC Barcelona. Lo cual ha destacado positivamente Didier Deschamps. En esta respuesta. También ha dicho que al fin y al cabo. Pues Dembélé y Coman pueden jugar juntos. Sobre todo yo creo que destacando esa polivalencia. De Ousmane Dembélé. Ha sido encantados en Francia con Dembélé. Por ese gol que marcó el otro día. Pero también pues un poco por la versión que he estado ofreciendo a lo largo de esta temporada. Ousmane Dembélé está demostrando a la selección francesa a su nivel actual. De lo que es capaz y esa mejoría que llevamos comentando ya en estos últimos tiempos. Y bueno le da un poquito continuidad a lo que está haciendo bien con el Barça en esta temporada. Lleva 25 partidos jugados consecutivos entre el Barça y la selección de Francia. Y bueno pues muy contentos con Ousmane Dembélé. Encantados con él. Y destaca pues por supuesto esta portada del equipo. Como ahondan un poco en esa mejoría de Ousmane Dembélé. Y como entre otras cosas ha aumentado esa disciplina en el aspecto físico y también en el aspecto alimenticio con estos tres profesionales. Que forman parte de su estado. Me parece bien. Las cosas pasan por algo y Ousmane Dembélé lo provoca con este tipo de preparación para los diferentes encuentros. Creo que se nota de manera más que evidente sobre el terreno de juego. Y al final pues tanto el Barça como Francia está sacándole partido de ello. Luego está el tema de su futuro. Que veremos a ver qué pasa finalmente con él. Como ya hemos comentado más de una vez. Pues acaba contrato en 2022. Veremos a ver si el Barça le renueva. Pero por supuesto que Dembélé muchísimo más centrado. Esa mejoría es consecuencia de esa disciplina. De esa preparación que está siguiendo ahora Ousmane Dembélé. Como comentan en el día de hoy en el equipo. Así que pendientes de Dembélé y del resto de jugadores que juegan con sus respectivas selecciones. Y hay que hablar también acerca del mercado de fichajes del FC Barcelona. El Kun Agüero en el día de ayer delantero del Manchester City. Anunció a través de redes sociales. También lo anunció el Manchester City. Que abandona el equipo City centras 10 temporadas en el equipo Sky Blue. Finalmente se marcha el Kun Agüero. Y había rubores de que podría fichar por el Barça. Porque es algo que se lleva hablando bastante tiempo. De la posibilidad de que el Kun fiche por el equipo Kule. Algo que según comenta Sport parece ser que no será así. O que por lo menos Ronald Koen habría descartado esta incorporación. Que el técnico holandés prefiere otras opciones para reforzar la delantera. Como es el caso por ejemplo de Memphis Depay. Mencionado también por varios medios de comunicación. Antes que el fichaje del Kun Agüero. Depay es el año más joven. Y sobre todo yo creo que buscan esa juventud. Y también esa polivalencia que tiene el futbolista holandés. Por lo tanto por parte de Koeman parece que su opinión. Pues al fin y al cabo lo que solicita es buscar un perfil diferente al del Kun Agüero. En estos momentos. Así que puede que el futuro del Kun esté vinculado con otro equipo. No con el FC Barcelona. Se habla de PSG. Se habla de Juventus. Venimos a ver qué pasa con él. Quién sabe si a lo mejor lo del Barça se puede llegar a retomar. Pero en estos momentos según las informaciones parece que el Kun no ficharía por el equipo Kule. Que Koeman preferiría otras opciones para reforzar esa delantera. Es entendible. Más allá de la juventud. Pues también hay que tener en cuenta que Koeman confía mucho. Yo creo en Memphis Depay. Porque le tuvo que la selección holandesa y sabe de las facultades de este delantero. Y también de que queda libre. Por lo tanto la opción de mercado es bastante similar a la del Kun Agüero. Y además con Depay pues al final el Barça lo tenía hecho. Finalmente no se pudo llevar a cabo el año anterior. Como comentó tanto Jan Michela Olaos como el propio Memphis Depay. Por lo tanto finalmente ese fichaje no se llegó a hacer. Puede hacerse este verano. Jan Michela Olaos está en rueda de prensa en el acto de renovación de Marcelo futbolista del Olympique de Lyon. Y ha sido preguntado por todo. En el futuro de Memphis Depay. Ha comentado Jan Michela Olaos que el rendimiento de Memphis Depay está siendo muy bueno. Que está cumpliendo como capitán en esta campaña. Y que cree que ha mejorado mucho. Y ha comentado también Olaos en rueda de prensa que no tiene nada que reprochar a Memphis Depay. Que respetará su decisión. Que si se marcha Depay a un club más grande que el Olympique de Lyon. Pues tendrá razón Depay. Y si se queda finalmente significará que ha sido una gran aventura del Olympique de Lyon para él. Y que han ganado algo. Por lo tanto son las palabras de Jan Michela Olaos respecto al futuro de Memphis Depay. Parece que bueno. Que si es para ese club más grande. Pues entiende Jan Michela Olaos. Que en este sentido Depay saldrá ganando. Porque se marchará del Lyon gratis para crecer. Para progresar en su carrera futbolística. Aún así no le cierra la puerta a una posible renovación. Cosa que parece cada vez más difícil. Ha comentado muchas veces a Olaos. Que le han puesto diferentes ofertas encima de la mesa a Depay y el Olympique de Lyon. Pero parece que no. Que insiste en esa salida. Obviamente estoy más que seguro que hay muchos equipos interesados en él. Y el que más suena de momento es el FC Barcelona. Porque al fin y al cabo se conoce con Ronald Koeman. Ficharán o Depay por el Barça. Veremos a ver. Puede ser una posibilidad. Parece que el Barça pues tiene diferentes alternativas. Que Haaland pues sería obviamente el futbolista quizá más deseado por el Barça. Y quizá también el más complicado. Es muy difícil fichar a Haaland. Porque es un futbolista caro. Ya lo hemos comentado en estos días. No será sencillo para el Barcelona conseguir el dinero suficiente para fichar a Haaland. Parece que Depay es el más sonado. El fichaje pues idóneo. Porque llegaría libre. Y parece que podría llegar antes incluso que el Kun Agüero respecto a fichajes libres. Que podría ser más prioritario que el Kun según las informaciones. Así que bueno el Barcelona y ese delantero hay muchos rumores y más que habrá. Hasta que finalmente el Barça se refuerce en esa posición. Pero parece que es una de las posiciones prioritarias para reforzar por el equipo Kuley. Que antes de fichar a cualquier jugador. Irían a por el fichaje de un delantero centro. También esperan pues la incorporación quizá de un mediocampista. Habrá que ver qué pasa con Vignaldum que ha sonado bastante. Y la de un defensa central. Que más que alaba yo creo que el que llegaría sería Eric García. Aunque parece que no estaría la cosa tan encarrilada. El otro la dijo en declaraciones a Teledeporte. Pues que de momento estaba centrado en esta campaña. Incluso en el mundo deportivo. Comentan que nos faltaría una reunión para cerrar este fichaje. Pero aún así parece que es un fichaje bastante avanzado. Lo encarrilado en este sentido. Por lo tanto veremos a ver qué pasa finalmente con el mercado de fichajes del Barça. Sonando mucho estos días. Y por último hay que hablar acerca del Barça femenino. Que ya está en Manchester. Se enfrentan contra el Manchester City. En ese partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League femenina. En la ida ganaron por 3 goles a 0. En este partido de vuelta el Barça no tendrá por lesión ni a Jan Rago ni a Jenny Hermoso. Pero lo he dicho. Tras ese 3 a 0 de la ida. Pues el Barça tiene buena ventaja de cara a este partido de vuelta. A ver si consigue certificar su pase a las semifinales. Lo contaremos por aquí. Y hasta aquí estas noticias del Barça son las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Te lo bajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante. Chao, chao. Adiós. Chao.